¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. 22.40 minutos. Tenemos una linda información. No se imaginen. Quieren escuchar a un intendente, pero en pedo, súper borracho. Y quieren conocer además, quieren conocer además al periodista más al cahuete del mundo que entrevista a ese intendente. No se lo pierdan. Ya empieza. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. Dile a ser taladrones que viven aquí. Bueno, miren, vamos a ir directamente a la ciudad de Bella Unión. Allí el intendente de Artigas, Pablo Caram, del Partido Nacional, del sector de la calle Pou, pero antes era del sector de La Arañaga, o sea, fue electo por el sector de Alianza Nacional de Jorge La Arañaga. ¿Correcto? Pero hace un tiempo se pasó a la calle Pou. Yo no sé, la verdad no les da vergüenza, no siente la mínima vergüenza. Bueno, el hombre fue entrevistado por una radio de Bella Unión y les pido a ustedes que escuchen con atención, absoluta atención, y sobre todo el final de la nota, es corta, ¿no? Pero, ¿cómo el periodista le levanta centro, le chupa la media? Increíble. Vamos con la primera parte, Ramoncito. Dile, póngalo, dele. Es lo que me gusta, lo que disfruto, y me encanta hacer obras en todos los pasamentos. Espectacular. Pablo, bueno, Pablo, muchísimas gracias, bueno, por su tiempo, por llamarnos, ¿ok? Bueno, y estamos muy contentos de que usted pueda estar en el Senado y a la vez, en su momento, renunciar al Senado y decir no, me quedo con mi Artigas, me quedo con la Intendencia porque la gente me quiere y porque estoy acá. Fíjense el pedo que tiene, no puede ni hablar, y el periodista no sabe más cómo alcahuetearlo, escuchen. Sí, pero por favor, intendente. Hicimos un acto en el barrio de las sierras con más de mil personas. Impresionante, vi fotos, mire, yo estuve muy... Impresionante. Mire. Porque nosotros no mentimos lo que prometemos que hicimos y en ese estamos. No puede ni hablar, no puede ni hablar. Ahora el periodista está nervioso porque no estuvo en el acto y no lo vio Pablo. ¿No le va a seguir dando la publicidad de la Intendencia? Entonces se justifica. A ver. Impresionante. Para decir la diputada, Pablo, Pablo, usted sabe qué. Este, este, este comositiva iba a ir al acto, pero estaba muy ingripado, muy ingripado, estaba con fiebre incluso. Este, y bueno, este, y este, y se me complicó. Recién hablé con Elton Silva, digo, no vi la foto, dice, Elton Silva no, yo estaba trabajando. Mi alcalde. Sí, dice, yo estaba trabajando, este, en una estancia, este no pude llegar, dice. Había tanta gente que, mira que juntando mil personas en la piedra, no es fácil. No, claro, obviamente. Estaba embandelados, con respeto, con diferentes maneras de pensar, pero siempre respetando a la gente. Y eso para nosotros es muy importante. Escuchen este final, porque es para encuadrarlo, para que ustedes se den cuenta, una vez más, de tantos años que venimos nosotros peleando siempre en solitario, lo que los medios de prensa, los medios de comunicación y los periodistas mercenarios alcahuetes hacen por una publicidad de la Intendencia. O sea, las Intendencias son un comité político, un comité político del color del Intendente de turno. El Intendente pedo, borracho, arrastrando la lengua, y el otro levantándole centro y aplaudiendo. Pero este final, este final, reitero, es para encuadrarlo. Escuchen. Por supuesto, Intendente. Bueno, vamos arriba, Intendente. Sigan ese camino. Vamos arriba por el Senado, por la Intendencia. Un abrazo grande para usted. Como usted ya sabe, los micrófonos están abiertos aquí en nuestro programa siempre. Bueno, yo te agradezco, pero acordarte una cosa. Voy a entrar al Senado en representación de Arquías. Muy bien. Por un momento. Pero me vengo a la Intendencia porque para mí es mucho más importante. Bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá. Vergonzoso. Vergonzoso. Realmente vergonzoso. A mí me da pena, me da lástima escuchar estas cosas. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. 22.44 minutos. Ha sido un flash más de esta red informativa del semanario El Bocón. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes. Dile a ser taladrones que viven aquí. Elegimos un grupo de gente importante. Elegimos un grupo de gente importante.